La mamá de Isa González solo habla con su hija de trabajo. ¿Será? Tremenda sorpresa la que nos dio la mamá de Isa González, quien al parecer no tiene una comunicación tan abierta con su hija. Todo esto a raíz de que quisimos saber su opinión sobre los recientes reportes de que Isa andaba en un antro en Ibiza con el futbolista Cristiano Ronaldo. ¿Le gustaría Cristiano como yerno? Yo siempre hablo con ella de trabajo. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es sentida, sentida. O sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que déme de salar, no sé cuánto tiempo. Gracias. 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 Gracias.